El resumen de la cuarta ronda del Flor de Caña Open presentado por The Mortgage Store en Guacalito de la Isla y qué precioso el lugar en el que estamos y qué trofeo que le cabe perfecto a este torneo de nombre Flor de Caña. Samuel del Valle, el novio número 4, su segundo tiro. Él fue el líder detrás de la segunda ronda, el español, quien ha estado jugando uno de sus mejores golfes esta temporada, acá en el par 5, o sea, una oportunidad de Águila, la cual él se tomaría, termina con 67 en el día, empatado por el octavo lugar por el torneo. Acá Brandon Hawkins en el 11 con el Approach en el par 4. También la deja como todo un profesional justo al lado del pin. Él se da la oportunidad de Verdi, la cual tomaría, también termina con 67, empatado por el quinto lugar. El 16, Puma Domínguez, número uno en la orden de mérito, entrando a la segunda mitad de la temporada. Una oportunidad larga de Águila por el argentino, la cual embocaría el quien fue el líder detrás del tercer día que está tratando de mantener su liderato. Lo seguimos al número 17, Puma Domínguez con un chip in, oportunidad de Águila, acá con un pot, disculpen, y la embocaría también, el argentino está en fuego. Él terminaría a solamente uno del campeonato, el número 17, Eric Sticker, de los Estados Unidos. Un chip perfecto sobre el búnker. Busca acá un Águila bastante complicada. Eric Sticker, quien acá embocaría esa Águila 0-1 en su día, 65-1 también del liderato. Pero todo mundo siguiendo a Augusto Núñez de Argentina, que terminó de segundo lugar en el abierto mexicano. El argentino quien está jugando genial golf. La bola pega a la bandera con una oportunidad de Águila. Él se contentaría ahí con un verde y lo seguimos ahora al 16. Augusto Núñez de Argentina. Otra oportunidad, se tomaría ahí su Águila. El noy en un 18, terminamos. Él tiene acá para par, su primera victoria como profesional. Y el argentino sabe ganar. ¡Qué emoción! Augusto Núñez es el primer campeón de la segunda mitad del PGA 2 Latinoamérica en el 2016. Y sube a primero en la orden de mérito. ¡Gracias! 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 Gracias.